CUNITA, un comienzo de vida equitativo. CUNITA es el nuevo programa desarrollado por el Estado Nacional para acompañar y atender la salud de las embarazadas y los recién nacidos y así garantizar las mismas oportunidades desde el inicio de la vida para todos los argentinos. El programa entrega a la familia un kit que incluye una cuna para el bebé de fácil armado y sin necesidad de herramientas y otros elementos para el desarrollo saludable del recién nacido. Todos sus artículos fueron hechos en el país con la máxima calidad, utilizando materiales seguros para el bebé. También incluye una guía editada por el Ministerio de Salud de la Nación que le ofrece a cada familia la información sobre los cuidados de la madre del recién nacido durante los primeros meses de vida. Este programa busca garantizar a las mujeres embarazadas el acceso a la atención médica, asegurando la realización de al menos cinco controles prenatales y orientándolas para que su parto tenga lugar en maternidades públicas seguras, donde ellas y sus hijos puedan recibir todos los cuidados. Está dirigido a las mujeres argentinas titulares de la asignación por embarazo, cuyos bebés nazcan en maternidades públicas, lo que significa una llegada a 150.000 niños, mujeres y familias cada año. Al promover más y mejores controles prenatales, más nacimientos en maternidades seguras, más lactancia materna y más comodidades para el sueño seguro del bebé, este programa apunta a reducir la mortalidad materna e infantil. CUNITA es una estrategia sanitaria integral que da un paso más en la ampliación de derechos. Hoy, el Estado Nacional le ofrece a cada argentina y argentino las mismas oportunidades para nacer y crecer con salud en cada rincón del país.